Comenzar con una línea, y que esa línea se transforme en una letra. Que esa letra se una a otra, y a otra, y a otra, y se conviertan en palabra. Y que una palabra se combine con otra. Con otras, con cientos de ellas, tejiendo historias. Pero ella no sopla el fósforo después, ella lo agita lentamente. Norma en la nube, una colección de exquisitos textos escritos y narrados por Norma Leandro. Norma en la nube, disponible en formato audiovisual y podcast. Ingresa a filmandarts.tv barra podcast o escanea el código QR que aparece en nuestra programación.